de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando vamos a ir como siempre con el avance de la información el rector juan eblogio carraliera informó que el proceso de preinscripción en la guas para el ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte inicia el próximo dieciocho de febrero actualizan auditores líderes en sistema de gestión de la calidad la universidad autónoma de sinaloa participa en la expo productores dos mil diecinueve este es solo el avance de la información hacemos una breve pausa y regresamos con los detalles iniciamos con la información y le comentamos que el rector de la universidad autónoma de sinaloa el doctor juan eblogio guerraliera puso en marcha los trabajos de la comisión institucional de admisión para el ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte que inicia el próximo dieciocho de febrero el proceso de admisión al ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte inicio en la universidad autónoma de sinaloa con la instalación formal de la comisión institucional de admisión por parte del rector doctor fanilor guerraliera quien anunció que las preinscripciones para ingresar a la casa rosalina iniciarán el dieciocho de febrero y concluirán el veintidós de marzo mientras que el examen de ingreso que aplica ceneval será el sábado veinticinco de mayo a las ocho horas estamos listos para mantener cobertura e intentar mejorarla atender a los hijos de las familias sinaloenses en la universidad de más tradición en el estado y en el noroeste de la república y con los mejores indicadores de calidad guerraliera acompañado de los integrantes de la comisión institucional de admisión informó que la convocatoria del proceso de admisión se publicará en el portal institucional el domingo tres de febrero mientras que la página para obtener las fichas se abrirá el lunes dieciocho de febrero para el nivel medio superior y el lunes veinticinco del mismo mes para el nivel superior precisó que el portal de preinscripción para el nivel bachillerato se abrirá escalonadamente por unidad regional iniciando con la unidad regional centro el lunes dieciocho de febrero la unidad regional centro norte el martes diecinueve la unidad regional norte el miércoles veinte y la unidad regional sur el jueves veintiuno de febrero mientras que la apertura del portal para el nivel profesional será por cuatro grupos iniciando el grupo a el lunes veinticinco de febrero el grupo b el miércoles veintisiete de febrero y el grupo c para el viernes primero de marzo ese es el llamado señores padres de familia muy atentos hay que seguir la información institucional seguir la página de la universidad díganle no a esas gentes que están identificadas y que recurrentemente están capitaneando grupos de jóvenes a los cuales le piden dinero a ellos directamente o a sus padres con el falso compromiso de que entrarán a estudiar por esa vía el rector pidió a los padres estar atentos a todos los pasos del proceso desde la obtención de ficha pago del recibo entrega de documentación en la unidad académica registro ante ceneval revisión de la guía de estudio y presentación del examen ya que cualquiera de estos pasos que falte va a impedir que un aspirante pueda obtener un espacio en la universidad autónoma de sinaloa por último el rector informó que el costo del examen de admisión será el mismo del año pasado asimismo indicó que se mejorará el ancho de banda y los servidores para evitar problemas de saturación durante la obtención de fichas también dijo que el 5 de febrero iniciará la muestra profesiográfica y se realizarán en los próximos días reuniones por áreas del área del conocimiento para definir los espacios disponibles que no estamos en contra que los jóvenes estudien no nos da gusto el no poder garantizarle más espacios con calidad para que se retengan en el aula son situaciones que tienen que ver con apoyos financieros con disposición de infraestructura humana física y en el caso del área de la salud pues tiene que ver con un fenómeno extra institucional que son lo que es la infraestructura hospitalaria campos clínicos donde puedan hacer el servicio social cabe destacar que la guas para el ciclo escolar que corre 2018-2019 alcanza una cobertura de casi 100% en bachillerato y del 91.99% en licenciatura alcanzando la cobertura más alta del país con un 95.46% en total y este año se tratará de mantener ese porcentaje universidad autónoma de sinaloa continuamos con más información de la máxima casa de estudios y le comentamos que la dirección del sistema de gestión de la calidad de la universidad autónoma de Sinaloa, llevó a cabo el curso-taller Actualización de Auditores Líderes en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, con certificación IRCA, con el propósito de contribuir a la profesionalización del equipo auditor. Al informar lo anterior, el responsable de la dependencia universitaria, el licenciado Mar Beltrán Zazueta, sostuvo que la meta se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, y con ello se valida la conformación del sistema de gestión de calidad. 15 miembros del equipo auditor interno de calidad. Se da la tarea de tomar este curso de Auditor Líderes en Sistemas de Gestión de Calidad, con base en la norma ISO 9001-2015, con certificación internacional IRCA. Esto para contribuir a una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, que encabeza y que dirige nuestro rector, el doctor con el equipo guerraliera. Particularmente la meta referida a la profesionalización de los miembros del equipo auditor para la evaluación de la conformidad del sistema de gestión. A su vez comentó que el impacto de este curso es directamente en el trabajo de auditoría interna, que se llevará a cabo en el mes de marzo. Sin embargo, como la norma cambia, es necesario refrendar y en vez de 5, ahora son 15 personas las que tomarán este curso. Todo esto viene a fortalecer la evaluación interna del sistema de gestión de la calidad, el profesionalismo, la seguridad con que se realizan los ejercicios de evaluación de la conformidad de manera interna de nuestro sistema de gestión. Manifestó que se está planeando el transitar a otras normas ISO como la seguridad ocupacional, por lo que es importante la profesionalización de los auditores internos universitarios. El curso-taller fue llevado a cabo por la empresa SGC y su representante, ingeniero Luis Gerardo Camargo Carter. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, Jaime Morales. Es tiempo de hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente a Informativo UAS RTV. Y requerimos enviar una señal de que estamos listos. Hay que revisar lo que se tenga que revisar, pero con el objetivo final de que los trabajadores tengan garantizada su estabilidad laboral, su permanencia laboral y que la educación de la universidad entramos a la austeridad, pero que no se sacrifique la calidad de la misma. Consolidación Global 2021. Sur-Zoom Versus. El rector de la UAS, doctor Juan Ebulogio Guerraliera, al reunirse con padres de familia en la unidad regional Centro-Norte, comenta sobre la importancia de que permanezcan atentos a la formación de sus hijos. Nuestro objetivo es educar integralmente a nuestros alumnos, que por coincidencia nuestros alumnos son sus hijos. Así que a cerrar filas, a ser equipo con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Consolidación Global 2021. Sur-Zoom Versus. Gracias por continuar en sintonía con su noticiero institucional. En otros temas, a través de la Facultad de Agronomía, la Máxima Casa de Estudios estará participando en la Expo Productores 2019. Estos son los detalles. La participación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Expo Productores Culiacán 2019 muestra lo que representa la Casa Rosalina para la sociedad en el rublo. Gerardo Osuna Bustamante, docente de la unidad académica, señaló que fueron invitados a esta exposición por parte del gobierno del estado, cuyo objetivo es que las personas que tengan la ideología de emprender algún negocio, por lo que el gobierno le proporciona este espacio para darse a conocer y que la población encuentre productos innovadores y así poder generar empleos. Asimismo, explicó la relación de los proyectos con el extensionismo en la unidad académica. En relación a los proyectos, se ha llevado a cabo el resultado en que algunos alumnos de estos resultados han sacado tesis y otros han obtenido información en la cual les han sacado provecho personal. Algunos que han agarrado esa información y lo han llevado a cabo al campo y lo han utilizado para ayudar a sus familias y también para pasar esa tecnología a ciertas personas que se dedican a la agricultura también. Por su parte, César Augusto Cabrera Sánchez, docente del área de agronegocios, mencionó lo que representa para la facultad y para la universidad la participación en estos eventos. Es un orgullo para la Facultad de Agronomía formar parte de este tipo de eventos en el que podemos expresar a la comunidad sinaloense la labor que hacemos en la facultad, tanto académica, docencia y la investigación científica que hacen nuestros docentes. Entonces, para nosotros es muy importante que la sociedad de Culiacán y de Sinaloa estén enterados de nuestro quehacer. En temas relacionados con la salud, especialista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, el SIDOX en el Hospital Civil, explica que el delirium o síndrome confusional es desencadenado por diversos factores. Esto es lo que nos comenta. En muchas ocasiones el delirium debe considerarse más como un síntoma que se produce en el transcurso de numerosas patologías propias del adulto mayor, por lo que es muy frecuente verlo en personas de edad muy avanzada que son hospitalizadas por enfermedades específicas, puntualizó Karen Espericueta Gámez. Básicamente consiste en un deterioro agudo del estado de alerta, hay fluctuación o pérdida del estado sueño-vigilia, significa que el paciente está dormido por el día, está despierto por la noche, cursa con agitación o en el otro extremo, cursa con un estado de hipoactividad y hay incluso una variedad donde están mixtos. Además de esto, el paciente no tiene afectación de la memoria, pero sí tiene pérdida de la atención. La especialista en medicina interna del Centro de Investigación y Docencia en Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, detalló que los síntomas aparecen bruscamente y fluctúan a lo largo del día, siendo de mayor intensidad durante la noche. En primer lugar, de instauración aguda, hay alteración del estado de conciencia, el paciente se puede mantener hiperalerta, o sea muy agitado o ansioso, o puede estar muy dormido, que va a estar como somnoliento o hipoactivo, va a estar dormido prácticamente todo el día. La doctora universitaria comentó que el cuadro de delirium puede durar días, semanas o meses e incluso no llegar a desaparecer, dependiendo de la causa que lo desencadene, por lo que está considerado como un importante factor de riesgo de sufrir demencia, hasta el punto de que en muchas ocasiones puede ser consecuencia del agravamiento del deterioro cognitivo incipiente. Se pudiera diagnosticar sí cuando el paciente empieza a tener alteraciones de la conciencia, que empieza a hablar incoherencias, que empieza a ver objetos extraños o que tiene alteración del estado del sueño. Con imágenes de Sergio Rubio, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional, Informativo Guas RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que ha estado con nosotros y le recordamos también que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Guas Oficial. La esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio. Hasta la próxima.